¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Tengo bastantes tutoriales que tienen que ver con canto, con piano, con todo lo que es esto bonito de la música. Y bueno, pues empecemos con el primer ejercicio. Esos ejercicios son para calentar la voz. Y no voy a hablar más, para que sea más utilizable el video. Vamos a empezar con M. Cerrado todo, ¿ok? Todo cerrado. Y después vamos a ir poco a poco cambiando conforme vayamos subiendo. Entonces empezamos con cerrado. La M de mamá. M. Cerrado todo, ¿qué tal? 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 Amén. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la M, ahora vamos a soltar la lengua, vamos a hacer la R, ¿ok? Voy a irme un poquito más abajo para practicar los graves, de hecho voy a empezar hasta por acá, yo no alcanzo allí porque es muy, pero muy grave, pero digamos que yo si lo hiciera arriba sería Es muy importante que le demos un poquito de fuerza, agarremos aire Y razonemos bastante, ¿ok? Entonces, empezamos Un poquito más abajo y nos vemos ¡Gracias! Vamos a empezar a subir para sopranos, ¿ok? Si de repente tú sientes como que ¡Ay, amigos, ya! Tú puedes parar en cualquier... Ahora sí que en cualquiera de estas notas que ya sientas muy agudo. Aquí. La voz se va a ir haciendo más finita conforme vayamos subiendo. La manera más segura para practicar esas partes del rango, por ejemplo, ahorita estamos llegando a sol a cinco, es haciéndolo con cerrado. Tiene que ser el sonido cerrado, especialmente si no hemos llegado a todas esas partes del rango, ¿ok? Para no lastimar. Para no lastimar. Ese es un la. Un sí. Este de acá es el 2-6, ¿ok? y ya disminuimos para abajo. Y ya disminuimos para abajo. Y ya disminuimos para abajo. En esta nota, en este Fa, Fa 3, estamos llegando al límite de los graves de la soprano y de las... mezzo soprano. Alto todavía debe de... poder todavía. Ok. Bueno, ya hicimos dos ejercicios con la lengua y cerrado, ¿no? Ahora vamos a intentar abrir un poquito ya. Y vamos a empezar con... U. 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 ejercicios van a ser un poquito más cortitos, bueno, van a ser un poquito más abajo, ya no tan hasta el extremo del rango vocal grave ni tan agudo, simplemente un término medio para darle más fuerza a la voz, para calentarla para que empiece ya a cantar, ¿no? U, espérame, estoy haciendo algo mal, espérame, U, empezamos con U, 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 U Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es para empezar a hacer Los movimientos ya Para empezar a abrir Entonces hacemos Ki, 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 Ki ¿Ok? Ki, 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 Ki Perdón Y ahora vamos a hacer Ki, 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 Ki Una abertura más grande Ki, 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 Ki Para estirar toda esta parte mandíbula Todos estos gestos Para cuando empecemos a cantar Ya estemos más listos Ki, 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 Ki Ki, 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 Ki Ki k Amén. Ok, muy bien, ahora vamos a hacer un poquito para el diafragma, vamos a hacer jajajajaja, y vamos a empezar acá abajito, aquí, jajajajajaja, 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 jajajajajajaja, es importante que la lengua se quede abajo, jajajajajaja, lo más plana que se pueda la lengua, para qué nos sirve este ejercicio, cuando queremos hacer los agudos y necesitamos que obviamente que la lengua esté abajo, jajajajaja, cuando hacemos jajajajaja, estamos haciendo pequeños empujes con el diafragma y eso nos ayuda como que empezar a calentar el diafragma para cuando queramos obviamente dar esos agudos por ejemplo, jajajajaja, jajajajaja, También importante que le demos un poquito de fuerza Y también importante que le demos un poquito de fuerza Muy bien, y ahora para regresar vamos a hacer Y tratar para este ejercicio de impostar un poquito Es decir, levantar un poco el paladar En vez de decir Como si alargáramos nuestra cara Como si fuésemos a obsecer También podemos hacer O sea, vamos tocando, cantando cada una de las notitas Con la O nada más O podemos hacer Cualquiera de las dos formas Combinarlas Oh, 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 oh Ok, ahora vamos a hacer dos vocales juntas, abrir un poquito, abrir y cerrar, U-A, U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U. U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A ¡Gracias! Ahora, a resonadores de por acá, vamos a empezar con NI. Inclusive lo podemos hacer un poco más nasal, tratar de empujarla en la nariz. Ahora, M. 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 M.